La pelota le queda a Canario Canario, que mete parado, termina sacando de buena manera el número 6, Gonzalo Spides, la pelota que va por los aires, a bajarla y va Damián Pérez, ante la marca del número 20, Facundo Sánchez, termina perdiendo la pelota a Vélez, y ataca a Tigre ahora y se va por la banda derecha, a ver, a ver, está Rincón solo, el centro que viene para Rincón y está el primero y lo canta a ver, Rincón... ¡Gol! ¡Gol! De Tigre, apareció Rincón, pone las cosas 1 a 0, gana Tigre, en 29 minutos de este segundo tiempo con un hombre menos, apareció el marocho Rincón, una desinteligencia en la mitad de la cancha de Vélez, una contra que nació por el costado derecho, y Rincón, que dudó si meterla de una o empujarla, termina convirtiendo el primero del partido en 30 minutos, gana Tigre, 1 a 0. Y de probar en tantas ocasiones tratar de sacar una contra a Tigre, justamente cuando se queda con un hombre menos, parece donde fue el momento más oportuno para aprovechar la situación. Allí en esa trepada de Nico Sánchez, cuando parecía que no lo podían agarrar por aquel costado del defensor Cardoso, se termina metiendo dentro del área y saca un centro para que el chico Sebastián Rincón tenga el tiempo de pararla y tratar de pegarle de tijera. Aguerre justamente cuando salía a taparlo no pudo impactar esa pelota, Tigre gana 1 a 0, un partido que parecía que se le venía abajo con todo lo que había pasado en los antecedentes anteriormente, pero termina revertiendo la situación, y con un hombre de menos, se pone arriba en el marcador a falta de 15 minutos para el final. ¡Ay, lateral que corresponde ahora Tigre! ¡Ah, esa pelota reponer con las manos Godoy! Se nos está yendo el partido, estamos en Radio El Sol AM 1450, estamos en Gol de Vestuario, triple gol de D, Gol de Vestuario, barra radio, para escucharnos vía online. La pelota la tiene, el chino de una luna que juega hacia adelante con Federico González, a ver si puede estar el segundo Felipe Garar, Gol de Tigre. Gran combinación entre el chino de Luna y Fede, el recién ingresado González, para que Tigre, para que Tigre ponga el 2 a 0, para que la gente de Belén se empiece a fastidiar más de lo que estaba. Lo gana Tigre, 2 a 0, increíble, con un hombre menos, con 10 hombres, termina ganando el partido el conjunto de Gustavo Alfaro que se fue expulsado. Fede González nos dice que Tigre sobre el final del encuentro, termina liquidando el partido, Tigre 2, Belén 0. Y justamente como lo marcábamos, estas son las cosas locas que tiene el fútbol, pero lindas a la vez, porque Tigre cuando se quedaba con un hombre de menos, se ponía con el marcador arriba. Y ahora justamente cuando Vélez lo iba a buscar con lo poco que tenía, Tigre pudo sacar una contra y a través de una combinación... A ver, porque así viene Caraylio, ¡gol! ¡Gol de Belén! Agarró un rebate Milton Caraylio, no nos dio tiempo a terminar el comentario cuando se queda tirado Javi García. Descuenta Caraylio, va por el milagro, Vélez va por el empate en estos últimos minutitos que tiene el partido. Apareció Caraylio el goleador, descuenta el conjunto de Miguel Ángel Ruso, descuenta Vélez cuando queda Belén 0, García. Vélez 1, Tigre 2. Y se marca justamente, relator, todo lo que decíamos aquí, porque cuando Tigre parecía que no podía sacar provecho, bueno, marcaba el primero justamente con un hombre menos, y después venía el segundo rápidamente a través de esa combinación que anteriormente mencionábamos con el recientemente ingresado, el chico Federico González y el chino Luna. Fue Federico González quien termina quedando con esa pelota dentro del área y define sobre la salida de Aguerre. Pero rápidamente, después de ese saque desde el medio campo de Vélez, pudo venir una contra, y lo que marcábamos anteriormente es que los goleadores no aparecen nunca, pero en las primeras que tienen pueden ser efectivos. Aquí no fue la excepción para el chico Milton Caraylio, que dentro del área pudo sacar un remate y descontar. Falta poco para que termine el partido, pero Vélez se va a animar seguramente con este resultado, que solamente marca un gol de diferencia. De pasar a ganar los Tigres 2 a 0, ahora Vélez tiene en sus manos el poder, lo tiene Caraylio. Del arco, creación o no, está González Pires, la hora de naval, va Caraylio, Caraylio. ¡Caraaylio! ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, de Vélez, de Vélez, de Vélez, empata Vélez el partido, en mano de Caraylio, convirtió el penal por gol, el hombre de Vélez el número 9, empata Vélez de Liga, quien es José Malfitani, ¡empató Caraylio! Y quedamos abiertos a que suceda de todo en este final del partido, porque ahora seguramente Tigre va a tratar de aguantar el partido y saber que con dos hombres de menos... ¡Tiro libre para Tigre, Eliam! Así es, justamente decíamos, quedamos abiertos a que suceda de todo, con un solo hombre está inquietando a toda la defensa Tigre. ¡Gol! ¡Gol!